¿Qué está preparado para mañana en los festejos del cumpleaños de la ciudad? Bueno, mañana es el cumpleaños de la ciudad, 231 años, vamos a estar en la guía de Político Ollos con un acto con el guisamiento de la bandera temprana, bueno hoy la noche cala en el plano Girardi y la entrega de la ciudad de la ilustre y mañana el desfile a las 10 de la mañana, 9 de la mañana. ¿Siempre es un motivo de festejo, es algo particular el cumpleaños de la ciudad? Sí, justo con esa edad que fue de Argentina, la gente está muy pendiente, vamos a estar muy pendiente para hacer fútbol, así que bueno, vamos a hacer un desfile corto a través, por ese problema. ¿Con la participación solamente de las escuelas? La participación del Colegio Nacional y Fútbol de Cintas y Grand Tango por iniciar el desfile y la escuela municipal. Nada más. Y también hay otras escuelas que van a desfilar y el CIC Sur y otras instituciones. Bien. Y después habrá una semana de festejos con algunas inauguraciones. Sí, estamos evaluando, terminando las obras, o sea que en el mes de julio es cuando queremos inaugurar eso. ¿Qué obras son? Bueno, estamos definiendo y terminando la plaza principal, el acceso sur, tenemos varios barrios que hemos terminado de afaltar. Pero bueno, con tiempo, tranquilo, definiendo el mes de julio o la inauguración. Muchas gracias. Al contrario, por lo que sea. Gracias.